La Municipalidad ha generado el programa A Comer Sano en Miraflores, así que el día de hoy vamos a visitar diferentes establecimientos para poder conocer cuáles son las opciones saludables que nos brindan en este distrito. Antes de comprar, tome en cuenta estas opciones. Estamos llegando a la famadería municipal, vamos a ver qué encontramos. A nivel de productos saludables, nosotros hemos desarrollado productos que tengan beneficio para la salud. Por ejemplo, tenemos nuestro pan francés bajo en sal, el cual hemos reducido 20% de sal respecto a toda la masa. ¿Cuál es su impacto en las personas? Es que este reducido consumo de pan, de sal, perdón, en el producto que es de consumo diario y masivo, va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en el mundo. Asimismo, hemos desarrollado productos ricos en fibra, ricos en granos integrales, granos andinos, para mejorar la salud digestiva y así prevenir muchas enfermedades. Y que cumpla con los requisitos de no cuidar, con las normas sanitarias, no solamente un establecimiento limpio, sino que el personal que labore, produce estos productos de panadería o productos de alimentación, cumplan con las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Estamos aquí en una bodega saludable. Vamos a ver qué encontramos. Tienes aquí como opción el agua. Siempre puedes optar por una botella con agua o un vaso con agua, porque es una bebida baja en azúcar. Recuerda que si estás buscando azúcares, puedes optar por frutos secos saludables, como las pasas, los orejones. Si estás buscando fibra, puedes optar, como por ejemplo, una granola integral o algún producto integral, una galleta integral. También podemos optar por panes integrales, que puedan tener frutas o verduras dentro del contenido, para nosotros poder obtener mayor cantidad de fibra, como en los sándwiches que estamos observando aquí. Estamos en un colegio de Miraflores y aquí hay un kiosco saludable. Vamos a comer algo rico y nutritivo. Tenemos opciones saludables, tanto como refrescos hechos a base de fruta, con poco azúcar, sin preservantes, queso con choclito nutritivo, pura fibra, papa con huevo y huancayina, también los panes con sándwiches de palta, sándwiches de huevo, sándwiches de pollo, popcorn en lugar de las papitas fritas, las galletitas saludables con kiwicha, quinoa, miel. Somos una opción muy buena para los estudiantes y también para los profesores. Por el lado de la limpieza, todos nosotros contamos con nuestras mascarillas, con nuestros gorritos protectores del cabello, para que no vaya a caer ninguno, nuestras mascarillas, nuestro bandil blanco, nuestros guantes, y contamos sobre todo con los carnets de sanidad. Excelente, entonces me llevo un choclito con queso y una bebida natural. Y ya llegó la hora del almuerzo y estamos aquí en un restaurante saludable. Vamos a ver qué encontramos. Brindamos unos productos de alta calidad, productos sin ovos. Nuestros invitados pueden observar todo el valor nutricional que tienen nuestras cartas, nuestros platos, en este caso las ensaladas, estamos haciendo por temporada, de verano, impulso a nuestras ensaladas. Aquí nuestros invitados pueden conocer el valor nutricional de los platos que nosotros podemos brindar. Tenemos también el reconocimiento de restaurante saludable. Me parece muy buenas opciones, ya que aquí nosotros estamos reemplazando la fritura de las topas fritas por una ensalada que nos aporta gran cantidad de fibra. Recordemos siempre añadir fibra a nuestro plato. Y tenemos una pequeña porción de carbohidrato, que en este caso nos aporta el plato. Y también, importante, las grasas saludables que no tenemos en la forma de la palta, el aceite de oliva. Y no olviden poder retirar el salero de la mesa para poder reducir el consumo de salud. Así es. Muy bien, hemos comido delicioso y nutritivo. Ahora vamos a ir por un bocadillo. Pero recuerda que no solamente podemos encontrar algo saludable en un restaurante o un establecimiento como tal, sino que también podemos ver fast food saludables. Y ahora, acompáñame a uno de ellos. Sí, a veces la gente piensa que no, vendemos solamente comida recalentada o comida frita. No, pero aquí en mi carta yo te voy a explicar que tengo, por ejemplo, el sándwich de pavo, que lo vendo. Es una... ya lo conocemos el pavo, es carne blanca, que viene en un sándwich. Viene con lechuga, con tomate, la carne, con juguito y viene con cebolla y un poquito de ají. Entonces, ese es un sándwich saludable. Y también tengo los jugos, los jugos de fruta, que por ejemplo, la papaya, que todos necesitamos todos los días para el hígado. ¡Gracias! ¡Gracias!